El pasado 23 de febrero, el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario abrió sus puertas para la realización de la cata de cerveza artesanal nacional en su primera edición. Un evento sin precedente alguno donde se reunieron los mejores expositores cerveceros del país entre ellos Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México Monterrey y por supuesto San Luis Potosí. Cientos de personas se dieron cita para disfrutar de más de 100 etiquetas de cerveza artesanal acompañados de música en vivo, pasarela de rebozos, exposición de autos clásicos, mercado artesanal y por supuesto de conocer y disfrutar de nuestro stand oficial de Ikeplan.com Sin duda alguna, la primera edición de la cata de cerveza artesanal nacional resultó todo un éxito donde el público pudo disfrutar del fascinante mundo de la cerveza artesanal que es todo un arte y cultura. No olvides seguirnos a través de las diferentes redes sociales como Ikeplan.com además de descargar nuestra aplicación totalmente gratuita para sistemas IOS y Android. Con imágenes e información de Agustín Lomelí para Ikeplan.com Eduardo Bautista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!